Mucho ojo porque inescrupulosos vienen utilizando el nombre de un reconocido hotel de la ciudad para ser pedidos en almacenes y ferreterías por una buena cantidad de dinero. Ya se han presentado varios casos y se pide a los comerciantes que no caigan en esta modalidad de estafa. Que hay un estafador o unos estafadores que se encuentran haciendo pedidos, se presentan con el nombre de Jairo Pita y dicen que es para el Hotel Real. Con esto han estafado a varios comerciantes del mercado y en el fin de semana a un reconocido distribuidor de llantas de la ciudad. Entonces prevenirlos y si a alguna persona le llegan a hacer algún pedido a nombre del Hotel Real que no vaya por escrito, favor de denunciar esto a la policía o informarnos al hotel a los números telefónicos 5610-444 o al celular 317-383-3012 para nosotros dar reconocimiento a las autoridades sobre esta mala práctica de algunos avivatos. Indicó que los pedidos que el hotel hace a los almacenes se realizan directamente y no con intermediarios por lo que pide a los comerciantes verificar antes de entregar la mercancía y así evitar ser engañados por los delincuentes. Ha sido descuido también en no llamar porque los teléfonos del hotel son muy conocidos y con las personas que tenemos relaciones comerciales pues tienen nuestra información. Entonces no es nuestra obligación pagar y por eso estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de comerciantes de informar a los otros comerciantes para que estén prevenidos y no vayan a cometer el error de hacer entregas sin la debida confirmación. Con estos casos se puede evidenciar que los delincuentes utilizan cualquier maña para robar generando inseguridad en el sector comercio de Ocaña.